Hola muy buenas, bueno que ya en esta ocasión presentaros un Astatic 200 Custom Bueno, creo que este modelo poca presentación necesita Es un modelo ya clásico y yo creo que conocido por todos, por la inmensa mayoría Y bueno, lo que se le ha hecho es el cuyo que originalmente trae aquí para acoplar a una base Se le ha anulado y bueno, se le ha colocado como podéis observar una clavija jack Para que pueda ser usado con cualquier cable convencional de guitarra Bueno, como os puedo decir de él, que incorpora una cápsula vintage de Shure Que da un sonido realmente espectacular A ver que os parece, lo voy a tocar con un poquito con una maina van en B bemol Bueno, espero que os haya gustado Bueno, y a ver que os parece, lo que un poco diréis ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, espero que os haya gustado